María Valtorta, Cuadernos de 1944, continuación del día 29 de marzo. Luego Jesús me dice, tú has probado el poder de la cruz, no tienes dudas acerca de la veracidad de la visión, porque también tuviste huir a Satanás cuando tu mano alzó mi cruz, más cuán pocos son los que creen de ese modo, y dado que no creen, ni siquiera recurren a ese signo bendito. También esta visión debe ser incluida en los evangelios de la fe, no es evangelio, pero es fe, y en el fondo también es evangelio, puesto que yo he dicho, al que crea en mí le daré el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre el poder del enemigo, y nada podrá hacerle daño. Que tu fe aumente con cada latido de tu corazón, y si éste, por cansancio, hace más lentos sus latidos, que no se haga más lenta tu creencia. Cuanto más se acerca la hora de la reunión con Dios, tanto más es necesario aumentar la fe, porque en la hora de la muerte el astuto, feroz, adulador Satanás, que no se ha cansado nunca de turbaros con sus insidias, y ha intentado plegaros con sonrisas, con cantos, con rugidos y silbidos, con caricias y uñazos, aumenta sus iniciativas para arrancaros al cielo. Esta es justamente la hora de abrazarse a la cruz para que las ondas de la última tempestad satánica no sumerjan. Luego llegará la paz eterna. Ánimo María, que la cruz sea tu fuerza ahora y en la hora de la muerte. Que la cruz de la muerte, la última cruz del hombre, tenga dos brazos, uno mi misma cruz, y el otro el nombre de María. Entonces la muerte acontecerá en la paz de los que están libres hasta de la cercanía de Satanás, porque éste, el maldito, no soporta la cruz ni el nombre de mi madre. Es necesario que muchos sepan esto, porque todos debéis morir, y todos necesitáis de esta enseñanza para salir victoriosos de la extrema infamia de quien os odia infinitamente. 30 de marzo. Veo una gruta pedregosa en la que hay un jergón formado por hojas secas amontonadas sobre una rústica armazón de ramas entrelazadas y atadas por juncos. Debe de ser tan cómodo como un instrumento de tortura. En la gruta hay, además, una piedra grande que sirve como mesa y otra más pequeña como asiento. En la zona más profunda de la gruta hay otra piedra. Se trata de un fragmento saliente de la roca, que tiene una superficie bastante lisa, bruñida. No sé si este aspecto es natural o si es el resultado de una paciente y fatigosa labor humana. En realidad parece un rústico altar, sobre el que está apoyada una cruz hecha con dos ramas atadas con mimbres. Además, el habitante de la gruta ha plantado una hiedra en una grieta terrosa del terreno y ha extendido sus ramos hasta abrazar y enmarcar la cruz. Mientras que en dos toscos vasos, que parecen modelados en la arcilla por una mano inexperta, hay unas flores silvestres que ha recogido en las cercanías y justo al pie de la cruz, en una concha gigantesca, hay una pequeña planta de ciclamen silvestre, con sus hojitas lustradas y dos gemas a punto de florecer. Al pie de este altar hay un haz de ramos espinosos y un flagelo hecho con sogas anudadas. También hay una tosca tinaja con agua y nada más. Por la estrecha y baja abertura se ven al fondo los montes y, dada la oscilante claridad que se entrevé aún más lejos, se diría que desde este punto se divisa el mar, pero no puedo asegurarlo. Sobre dicha abertura cuelgan ramos de hiedra, madreselvas y rosales silvestres, es decir, todo el fasto vegetal de los lugares montañosos y forman como un velo movedizo que separa el interior del exterior. Una mujer enjuta que lleva un rústico vestido oscuro y sobre este una piel de cabra que le sirve de manto, entra en la gruta apartando los ramos colgantes. Parece exhausta, su edad es indefinible. A juzgar por su rostro ajado se le darían muchos años, más de 60. A juzgar por la cabellera, aún bella, abundante, dorada, no se le darían más de 40. Lleva el cabello anudado en dos trenzas que caen sobre los hombros curvos y flacos, son lo único que reluce en medio de ese ambiente escuálido. Habrá sido hermosa, por cierto. Su frente se conserva aún lisa y erguida. La nariz está bien delineada y el contorno del rostro, a pesar de estar enflaquecido por las penurias, es regular. Pero sus ojos ya no brillan. Están hundidos profundamente en las órbitas y cercados por dos cárdenas ojeras. Son dos ojos que han vertido muchas lágrimas. Dos arrugas, como dos cicatrices esculpidas, desde el ángulo de los ojos y a lo largo de la nariz, se pierden en otra arruga, típica de los que han sufrido mucho, que desciende, como un acento circunflejo, desde las fosas nasales hasta la comisura de los labios. Las sienes parecen hundidas y en su intensa palidez se diseñan las venas azules. Un pliegue de desaliento curva su boca, de un rosa palidísimo. Antaño debe haber sido una boca espléndida, pero ahora es una boca marchita, en la que la curva de los labios se asemeja a la dedosa a las rotas que penden. Es una boca doliente. La mujer se arrastra hasta la piedra que sirve de mesa y apoya en ella arándanos y fresas silvestres. Luego va hacia el altar y se arrodilla, pero está tan agotada que al hacerlo casi se cae y tiene que sostenerse en la piedra con una mano. Reza mirando la cruz mientras sus lágrimas descienden por el surco de las arrugas hasta los labios que la beben. Luego deja caer la piel de cabra de modo que queda cubierta solamente por una burda túnica y coge el flagelo y los espinos. Estrecha en torno a la cabeza y a las caderas los ramos espinosos y se flagela con las cuerdas, pero está demasiado débil para lograrlo. Deja caer el flagelo y apoyándose al altar con ambas manos dice, oh rabí, ya no puedo, no puedo sufrir más en recuerdo de tu dolor. Reconozco su voz, es María de Magdala, estoy en su gruta de penitente. María llora, llama a Jesús amorosamente, ya no puede sufrir más, pero puede amar aún. Su carne mortificada por la penitencia ya no resiste el agobio de la flagelación, pero su corazón aún experimenta latidos de pasión y consume amando sus últimas fuerzas. Y por eso, con la frente coronada de espinas y la cintura estrechada por ellas, ama hablándole a su maestro en una continua profesión de amor y en un renovado acto de dolor. Resbala hasta quedar con la frente contra el suelo. Es la misma postura que tenía en el calvario, frente a Jesús tendido en el regazo de María, la misma que tenía en la casa de Jerusalén cuando la Verónica desplegaba su velo, la misma que tenía en el huerto de José de Arimatea, cuando Jesús la llamó y ella le reconoció y adoró. Pero ahora llora porque Jesús no está. Maestro mío, la vida se me escapa. ¿Tendré que morir sin volver a verte? ¿Cuándo podré deleitarme con tu rostro? Mis pecados están frente a mí y me acusan. Tú me has perdonado y por eso creo que el infierno no me alcanzará. ¿Más cuánto debo esperar en la expiación antes de vivir de ti? Oh, buen Maestro, por el amor que me has dado, consuela mi alma. La hora de la muerte ha llegado. Por tu muerte desolada en la cruz, conforta a tu criatura. Tú me engendraste, no lo hizo mi madre. Tú me resucitaste más que a Lázaro, mi hermano, porque él ya era bueno y no podía más que esperar la muerte en tu limbo. Yo estaba muerta en el alma y por eso morir quería decir morir para la eternidad. Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, es tuyo porque tú lo has redimido. Como última expiación acepto conocer, como tú, la dureza de morir abandonada, pero dame una señal que me demuestre que mi vida ha servido para expiar mi pecado. María, aparece Jesús. Se diría que baja de la rústica cruz, pero ya no está moribundo y cubierto de llagas. Ahora es tan hermoso como en la mañana de la resurrección. Desciende del altar y va hacia la mujer arrodillada. Se inclina hacia ella. Vuelve a llamarla y dado que ella cree que esa voz resuena porque la percibe en su espíritu y sigue con la frente contra el suelo, sin ver la luz que irradia a Cristo, él la toca posándole una mano sobre la cabeza y tomándola por el brazo para ayudarla a levantarse como en Betania. Cuando ella percibe ese roce y reconoce esa mano afilada, exhala un alarido, alza su rostro transfigurado por el júbilo y vuelve a bajarlo para besar los pies de su Señor. Álzate María, soy yo. La vida huye, es verdad, mas yo vengo a decirte que Cristo te espera. María no debe esperar. Todo le ha sido perdonado. Le fue perdonado desde el primer momento, mas ahora está más que perdonado. Tu lugar ya está listo en mi reino. He venido a decírtelo María. No le ordené al ángel que lo hiciera porque yo doy cien veces más de lo que recibo y recuerdo lo que recibí de ti. María, revivamos juntos esa hora pasada. Acuérdate de Betania. Era la tarde sucesiva al sábado. Faltaban seis días para mi muerte. ¿Recuerdas tu casa? Era hermosa, envuelta en la cerca florecida de su huerto. El agua cantaba en la fuente y las primeras rosas perfumaban en torno a sus muros. Lázaro me había invitado a su cena y tú habías despojado el jardín de sus flores más bellas para adornar la mesa donde tu maestro iba a tomar su alimento. Marta no había osado reprocharte porque recordaba mis palabras y te miraba con dulce envidia porque resplandecías de amor yendo y viniendo para los preparativos. Y luego llegué. Tú, más veloz que una gacela, precediste a los criados y corriste a abrir la cancela con tu grito habitual que parecía, siempre, el grito de una prisionera liberada. En efecto, yo era tu liberación y tú una prisionera liberada. Los apóstoles venían conmigo, venían todos, también el que ya era como un miembro gangrenoso del cuerpo apostólico. Pero allí estabas tú para tomar su puesto y no sabías que, al mirar tu cabeza inclinada, para besar mis pies y tu mirada sincera y llena de amor, al mirar sobre todo tu espíritu, yo olvidaba el disgusto de tener a mi lado al traidor. Por eso te quise en el Calvario, por eso te quise en el huerto de José, porque verte significaba estar seguro de que mi muerte no carecía de objeto y mostrarme a ti era el agradecimiento por tu fiel amor. Oh María, bendita seas tú, tú que no has traicionado nunca, que me has confirmado mi esperanza de Redentor, tú en quien vi a todos los que se salvaron por mi muerte. Mientras todos comían, tú adorabas, me habías dado agua perfumada para mis pies cansados, besos castos y ardientes para mis manos, y aún no contenta con ello, quisiste romper el último vaso precioso, que te quedaba y ungirme y ordenarme el cabello como una madre. Y ungirme las manos y los pies, para que todo en tu maestro perfumara como los miembros de un rey consagrado. Y Judas, que te odiaba, porque ahora eras honesta, y con tu honestidad rechazabas la videz de los machos, te reprochó. Mas yo te defendí, porque todo eso lo habías hecho por amor, un amor tan grande que su recuerdo me acompañó en la agonía, desde la tarde del jueves hasta la hora de nona. Ahora, por ese acto de amor que me diste en los umbrales de mi muerte, yo vengo a devolverte amor en los umbrales de tu muerte. María, tu maestro te ama. Él está aquí para decírtelo. No temas, no te angusties con la idea de otra muerte. Tu muerte no es diferente de la de quien derrama su sangre por mí. ¿Qué ofrece el mártir? Ofrece su vida por amor de su Dios. ¿Qué ofrece el penitente? Ofrece su vida por amor de su Dios. ¿Qué ofrece el que ama? Ofrece su vida por amor de su Dios. Como ves, no hay diferencia. El martirio, el amor, la penitencia, cumplen el mismo sacrificio, y lo cumplen por el mismo fin. Por lo tanto, el martirio se cumple en ti, que eres penitente y amante, como en quien perece en la arena. María, te precedo en la gloria. Bésame la mano y reposa en paz. Reposa. Ya es tiempo para ti de reposar. Dame tus espinas. Ahora es tiempo de rosas. Reposa y espera. Te bendigo, oh bienaventurada. Jesús ha obligado a María a echarse en su jergón, y la santa, con el rostro lavado por el llanto de su éxtasis. Ha obedecido la voluntad de su Dios, y ahora parece dormir con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras las lágrimas siguen brotando, pero la boca ríe. Se incorpora cuando la gruta se ilumina por un vivísimo resplandor a la llegada de un ángel. Este sostiene un cáliz que apoya en el altar, y luego permanece en adoración. También María, que está arrodillada junto a su mísero lecho, está en adoración. Ya no puede moverse. Sus fuerzas van disminuyendo, pero se siente feliz. El ángel coge el cáliz y le da la comunión. Luego sube otra vez al cielo. Como una flor abrasada por el sol excesivo, María se dobla. Se dobla con los brazos aún cruzados sobre el pecho, y cae hundiendo el rostro en la hojarasca del jergón. Ha muerto. El éxtasis eucarístico ha cortado la última fibra vital. Mientras Jesús hablaba, yo veía la escena descrita. La casa de Betania, toda florecida y de fiesta. La sala del banquete, preparada fastosamente. Veía a Marta, empeñada en los seres y a María, que se ocupaba de las flores. Y luego veía la llegada de Jesús con los doce, y el encuentro con María, que le conduce a la casa. Prontamente Lázaro va al encuentro del maestro, y entra con él en la casa, en una sala que precede la del banquete. María lleva una jofaina con agua, y quiere lavar ella misma los pies de Jesús. Luego cambia el agua y sostiene la jofaina, hasta que Jesús termina de lavarse las manos, y cuando él le devuelve la toalla, le coge las manos y se las besa. Luego se sienta en el suelo, sobre un tapiz que cubre el piso, a los pies de Jesús, y le escucha hablar con su hermano. Este muestra a Jesús unos rollos. Son obras que ha comprado recientemente en Jerusalén. Jesús discute con Lázaro acerca del contenido de dichas obras, y según me parece, le explica los errores doctrinales contenidos en ellas, o las diferencias entre esas doctrinas pertenecientes a la gentilidad y las doctrinas verdaderas. Debe de tratarse de obras literarias que Lázaro, que es rico y culto, ha querido conocer. María no habla nunca, escucha y ama. Luego van a cenar. Las dos hermanas sirven a la mesa. No comen. Comen solamente los hombres. También los criados van y vienen transportando los platos, que son costosos y hermosos y que apoyan sobre el aparador. De allí los cogen las dos hermanas para llevarlos personalmente a la mesa, así como las ánforas, que llenan con vino. Jesús bebe agua y sólo al final acepta un poco de vino. Pero cuando el banquete está por terminar y el ritmo de la cena disminuye para mudarse más bien en conversación, mientras pasan las frutas y los dulces, vuelve María, que había desaparecido por unos minutos, con un ánfora de alabastro cuyo cuello rompe contra la esquina de un mueble para poder extraer su contenido más fácilmente. Lo coge a manos llenas y de pie, detrás de Jesús, le unge los cabellos y ordena los rizos de las puntas, enroscándolos en sus dedos mechón por mechón. Parece una mamá que está peinando a su niño. Cuando termina, besa levemente la cabeza de Jesús y luego le coge las manos, las perfuma con bálsamos, las besa y sucesivamente hace lo mismo con los pies. Los discípulos miran. Juan le sonríe a María como para darle ánimo. Pedro mueve la cabeza, pero al fin también él esboza una sonrisa disimulada por la barba y los demás hacen más o menos lo mismo. Tomás y otro medio viejo refunfuñan en voz baja, con una mirada indefinible pero que, por cierto, no anuncia nada bueno. Judas estalla con mal humor. ¡Qué necedad! Basta ser mujer para ser necia. ¿Para qué sirve todo ese derroche? El maestro no es ni un publicano ni una meretriz y, por tanto, no tiene necesidad de semejantes afeminaciones. Hasta es un deshonor para él. ¿Qué dirán los judíos sintiéndole perfumado como un ecebo? Maestro, me sorprende que permitas a una mujer semejantes necedades. Si tiene riquezas por derrochar, que me las dé a mí para los pobres y así será más juiciosa. Mujer, te estoy hablando a ti. Acábala, que me das asco. María le mira estupefacta, se sonroja y está dispuesta a obedecer. Pero Jesús posa su mano sobre la cabeza, que la joven ha bajado, y luego la desliza hasta el hombro, acercándola ligeramente así, como para defenderla. Y dice, déjala tranquila. ¿Por qué le haces estos reproches? Nadie debe reprochar una obra buena y ver en ella significados que sólo la malicia puede sugerir. Ella ha hecho una buena acción hacia mí. Los pobres existirán siempre. Yo ya no estaré entre vosotros y los pobres seguirán estando. Podréis seguir prodigándoles el bien. A mí ya no podréis, porque ya está cerca el momento en que os dejaré. Ella ha anticipado el homenaje a mi cuerpo sacrificado por todos vosotros, y ya me ha ungido para la sepultura, porque para ese entonces no podrá hacerlo. Y por cierto, mucho le dolería no haber podido perfumarme con sus bálsamos. En verdad os digo que hasta el fin del mundo y en todo lugar donde se predique el Evangelio, se recordará cuanto ella acaba de hacer. Y su acto servirá de lección, para que las almas me den su amor, que es el bálsamo que Cristo ama, y cobren coraje en el sacrificio, pensando que cada sacrificio es un bálsamo que perfuma al Rey entre los reyes, al ungido de Dios, a aquel del que desciende la gracia. Como este perfume de nardos se expande de mis cabellos, para fecundar los corazones hacia el amor, y a quien el amor asciende en un continuo flujo y reflujo de amor, de mí hacia las almas mías, y de las almas mías hacia mí. Judas, imítala, si puedes, si aún puedes hacerlo, y respeta a María y con ella a mí. También respétate a ti mismo, puesto que el hombre no se deshonra aceptando un puro amor con amor puro, sino albergando hastío y haciendo insinuaciones bajo el impulso de los sentidos. Hace ya tres años, Judas, que te prodigo mis enseñanzas, pero aún no he logrado mudarte, y ya está cerca la hora. Oh, Judas, Judas, gracias María, persevera en tu amor. Dice Jesús, por mucho que una criatura pueda dar amor con total generosidad y retribuir de modo igualmente absoluto a quien la ha amado, ese sentimiento será siempre muy relativo. Mas vuestro Jesús supera todo anhelo humano, aún el más vasto, y todo límite en la satisfacción del mismo, pues es Dios, vuestro Jesús, y, con mi generosidad de Dios y de Dios bueno, yo doy a vosotros, que sois generosos y amantes, pues dedico esta página especialmente a vosotras, oh almas que no os contentáis con obedecer el precepto, sino que acogéis el consejo y lleváis vuestro amor a heroísmos santos. Creo el milagro para vosotros, para retribuir con un hecho jubiloso todo el gozo que me dais. Suplo yo mismo todo lo que os falta, o produzco todo lo que os necesita. Mas no os hago faltar nada a vosotros, que por amor mío, os despojasteis de todo hasta llegar a vivir en la soledad material o moral. En medio de un mundo que no os comprende, que os burla y que, repitiendo el antiguo insulto que otrora me dirigieron a mí, a vuestro maestro os grita, locos, y confunde vuestras penitencias y vuestras luces con señales diabólicas, porque el mundo sometido a Satanás cree que los satánicos son los santos, o sea, los que han puesto el mundo bajo sus pies, y de él se han servido para subir aún más hacia mí y sumirse en mi luz. Dejad que os llamen locos y endemoniados. Yo sé que sois los poseedores de la verdadera sabiduría, de la recta inteligencia, y que albergáis un alma angélica en un cuerpo mortal. Yo recuerdo, sin que se me haya olvidado ni siquiera un suspiro de amor vuestro, cuánto habéis hecho por mí. Y del mismo modo que os defiendo del mundo, porque a los mejores del mundo les hago saber lo que significáis a mis ojos, os recompenso también cuando llega la hora, y juzgo que es tiempo de infundir en vuestro cáliz la dulzura. Sólo yo lo bebí hasta el fondo, sin mitigarlo con la miel. Lo bebí sólo yo, que tuve que aferrarme al pensamiento de los que me amarían en el porvenir, para poder resistir hasta el fin sin llegar a maldecir al hombre por quien derramaba mi sangre, y sin conocer, o más que conocer, sin dejarme llevar por la desesperación de mi condición de abandonado de Dios. Mas no quiero que sufráis lo que yo padecí. Mi experiencia fue demasiado cruel, como para imponérosla, y con ello, no haría más que tentaros más allá de vuestras propias fuerzas. Dios nunca es imprudente. Quiere salvaros, no perderos. Imponeros horas demasiado crueles, sería llevar a la perdición vuestra alma, que cedería, como una rama sobrecargada, y terminaría por quebrarse y conocer el fango tras haber conocido tanto cielo. Nunca desilusiono a quien espera en mí. Díselo, díselo, díselo a todos.